Ha 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 Pasamos tanto tiempo buscando entre todos Alguien que se asemeje a nuestra forma de ser Aquella persona que en la mente dibujas Crees que existe y la quieres conocer Un día de esos que no buscas nada Aparece alguien y roba tu atención Y aunque su imagen no era lo que esperabas Cupido la flecha en tu pecho lanzó Y somos como niños cuando llegue el amor Cuando este nos atrapa perdemos el control Solo el corazón es quien nos puede avisar Porque no es lo mismo querer y que amar Y somos como niños cuando llegue el amor Cuando este nos atrapa perdemos el control Solo el corazón es quien nos puede avisar Porque no es lo mismo querer y que amar No es lo mismo El querer a veces suele confundir El amar se sabe nunca va a morir Por eso quiero con esta canción Regalar mi linda reflexión de amor Un día de esos que no buscas nada Aparece alguien y roba tu atención Y aunque su imagen no era lo que esperabas Cupido la flecha en tu pecho lanzó Y somos como niños cuando llegue el amor Y somos como niños cuando llegue el amor Cuando este nos atrapa perdemos el control Solo el corazón es quien nos puede avisar Porque no es lo mismo querer y que amar Somos como niños cuando llegue el amor Cuando este nos atrapa perdemos el control Solo el corazón es quien nos puede avisar Porque no es lo mismo querer y que amar Cuando erramos en una selección Y piensas que el mundo de pronto acabó Te ilumina la esperanza y te aferras a encontrar Por el mundo a tu otra mitad Y somos como niños cuando llegue el amor Cuando este nos atrapa perdemos el control Solo el corazón es quien nos puede avisar Porque no es lo mismo querer y que amar Somos como niños cuando llegue el amor Cuando este nos atrapa perdemos el control Solo el corazón es quien nos puede avisar Porque no es lo mismo querer y que amar No es lo mismo